Bueno, Carlos Mario, nos encontramos con Don Miguel Tapias. Don Miguel Tapias vive en Yarumán, pero el ya que ha hito algo, viene a cantar en la ciudad, esta soya, increíble. Tiene el heraldo del norte plastificado, para que no se le dañe. El heraldo del norte donde sale él. Cuéntenle a Carlos Mario quién es usted, Don Miguel. Pues Carlos Mario, yo soy Carlos Miguel Tapias, uno de los músicos de aquí que fui atendido en Cuatro Esquinas. Cuando nosotros hacíamos bailar a todo el mundo a punta de guitarra, tiple y violín, en Cuatro Esquinas, en los negocios, no podía faltar las parrandas a punta de tiple, guitarra y violín. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el 65. Oiga, aquí dice Carlos Mario que en Cuatro Esquinas y su negocio es a punta de parranda y está Don Miguel Tapias. Él nos va a cantar en las fiestas determinadas mañana en el Día del Adulto Mayor. Díganle que hasta luego. Díganle que hasta luego. ¡Gracias!